Y ya de regreso son muchas las manifestaciones artísticas y culturales que tendrán lugar en el Fiestón Cultural. Este evento que el Instituto de Cultura puertorriqueña celebra en el cuartel de Bayajá y en el Museo Casa Blanca en el Viejo San Juan será del 17 al 20 de enero. Hoy nos acompaña Yesabel Vivas Capó, directora de promoción cultural, artes populares e industrias creativas para darnos importantes detalles de esta actividad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Qué chévere, esto es una actividad completamente diferente y promoviendo la cultura. ¿Qué podemos encontrar? Sí, bueno, pues el Fiestón Cultural está en la segunda edición que el Instituto de Cultura está trabajando dentro de las fiestas de la calle San Sebastián. Y justamente nace a raíz de la necesidad y preocupación del instituto de volver a traer el factor cultural, educativo y familiar dentro de las fiestas de la calle San Sebastián. Vamos a tener un montón de actividades corriendo desde lo que es el Museo Casa Blanca, todo lo que es obviamente el cuartel de Vallajá y lo que es el área de Plaza Jardín Norte y Sur, que son esos áreas exteriores entre el Instituto Vallajá que dan hacia el Morro. Me imagino que va a haber música, va a haber exhibidores de artesanía y todo eso. Es increíble, es la feria de artesanos más grande que hemos tenido, vamos a tener sobre 300 artesanos como parte de la feria, tanto obviamente los artesanos y artesanas ya consagradas, aquellos que trabajan renglones en peligro de extinción, como artesanos nuevos que están ingresando en lo que es el trabajo artesanal. Vamos a tener también sobre 95 artistas plásticos con sobre 12 disciplinas distintas. Y vamos a tener primero la participación de muchas ofertas musicales que vienen desde jóvenes, por ejemplo la Escuela Libre de Musia, que son estudiantes que todavía están en Escuela Superior, van a estar participando con un conjunto que se llama Batulibre. Vamos a tener todo lo que es Sistema UPR, tanto con coros, por ejemplo, de la UPR de Arecibo, como de Bayamón. Vamos a tener también distintos marching band, vamos a tener batuteras, vamos a tener grupos de bomba, de salsa, vamos a tener a plena adentro, vamos a tener distintos grupos también de bomba, como desde cero. La oferta es bien extensa, pero hay distintas cosas también que son fusiones, que es algo bien chévere porque en el Instituto de Cultura puertorriqueña hemos estado muy conscientes de preservar la tradición, pero también abrirnos a nuevas manifestaciones culturales, que eso es algo importante porque nuestra cultura también es cambiante, es inclusiva. Y vamos a tener toda una parte educativa donde va a estar, por ejemplo, el Eco Exploratorio con Ada Monzón y su equipo de trabajo dándole talleras a los niños. No viene ningún huracán, es más bien para dar talleres que tienen que verse ahora en la naturaleza. Vamos también a tener el proyecto de la Bahía del Estuario de San Juan, la Fundación del Hospital Pediátrico, vamos a tener el Puerto Rico Science and Technology Trust, es un nombre un poco difícil. Complejo, pero ahí van a estar. Pero ahí van a estar. Eso es lo importante. Y vamos a tener un proyecto que lo comenzó Tere Marichal de las cajas mágicas, Kamichibay, que es hacer cuentos con unas cajas mágicas espectaculares. Eso no es solo para niños, también los niños más adultos nos entretenemos un montón. Y van a haber unos recorridos históricos con unos personajes que se llaman La Pesina, que son jocosos pero también le dan al público distintos detalles históricos sobre lo que son las fiestas de la calle San Sebastián, cómo comenzaron e información sobre los edificios de todo lo que es el barrio Vallaha. Es interesante porque es la forma de educar a estas futuras generaciones en un ambiente familiar y la cultura es sumamente importante, así que hay que empezar desde temprano. Esa vez, gracias por estar con nosotros, ya ustedes saben, del 17 al 20, ¿correcto? Del 17 al 20 los artesanos van a estar desde el 16, pero oficialmente todo el fiestón cultural lo comenzamos el 17. A partir de las 10 de la mañana van a haber actividades para los niños todos los días, viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana. Y voy a aprovechar rapidito para decirle al público que por favor visiten las páginas, las redes oficiales del Instituto de Cultura puertorriqueña, tanto en Facebook como Instagram, porque ahí va a estar toda la oferta detallada por día, lugar y hora. Instituto de Cultura puertorriqueña. Qué mejor manera que esa para saber qué es lo que va a estar ocurriendo en estos días. Bueno, continuamos con más de Noticias 360. Noticias 360.